Si estás pensando en invertir y eres de esas personas que les gusta comprar antes que todo el mundo compre y tener la mayor plusvalía, bueno, el día de hoy te voy a estar mostrando una increíble comunidad maestra que va a ser una de las más grandes aquí en Magnolia con más de 3.000 hectáreas y más de 4.200 propiedades. Bueno, les voy a estar mostrando excelentes constructores con excelentes incentivos, así que no te lo pierdas. Magnolia es una ciudad que se destaca por su encanto sureño, conserva elementos de la cultura sureña de Estados Unidos como la hospitalidad, la vida tranquila y la comunidad unida. Está ubicada en un entorno natural con paisajes encantadores y una gran cantidad de espacios al aire libre como parques, senderos y áreas naturales que atraen a quienes disfrutan actividades a las afueras. En las últimas décadas, Magnolia ha experimentado un crecimiento significativo atrayendo a nuevos residentes y negocios. A pesar de este crecimiento, ha mantenido un ambiente acogedor y comunitario. La ciudad organiza varios eventos a lo largo del año desde festivales como el Texas Renaissance Festival, uno de los eventos más destacados en Magnolia, Texas. Es este festival que te lleva a un viaje en el tiempo y te transporta a los visitantes de la época del Renacimiento. Se lleva a cabo durante varios fines de semana, desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. En un extenso terreno a las afueras de Magnolia. Además, realizan actividades culturales que unen a la comunidad y muestran la diversidad y vitalidad de la zona. A 55 minutos del centro, a 45 minutos del aeropuerto, a 7 minutos de supermercados como el H&B y a 15 minutos del conocido The Goodlands. Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal donde les compartimos construcciones nuevas en todos los alrededores de Houston y tips para que creen riqueza financiera por medio de bienes raíces. Y si aún no me conocen, yo soy Johanna de JC Natural Group y EXV Realty. Y bueno, el día de hoy estoy aquí en una hermosa comunidad en el área norte de Houston en Magnolia, Texas. Esta comunidad se llama Outer Pond. Y bueno, esta comunidad va a estar increíblemente grande, como les mencionaba, más de 3,000 acres para todos los residentes. En este momento tienen aproximadamente 5 constructoras que son Anglia Homes, Devon Homes, Perry Homes, Dries Homes y Newmark que está coming soon. Y van a haber muchos más constructores. Están en las etapas iniciales, así que para todos ustedes que no tienen problema con esperar a que las amenidades se construyan y quieren ganarse una gran plus, ¿vale? Y bueno, esta oportunidad es excelente porque en esta comunidad van a tener una gran cantidad de amenidades que les voy a mostrar en un momento. Así que quédense hasta el final del video y si no se han suscrito, no olviden suscribirse a este canal, darnos un like para que no se pierdan ningún video de los que vamos a tener próximamente. Así que, bueno, acompáñenme. Auro Bonavarca más de 3,000 acres y alberga más de 4,200 hogares. Además de una gran cantidad de áreas comerciales, esta zona cerca de la autopista 249 ofrece un acceso conveniente a Houston convirtiéndose en uno de los suburbos de mayor crecimiento. Desde supermercados como H&B hasta tiendas especializadas como Lowe's, Hobby Lobby, Auro Bonavarca ya está tomando forma con variedad de opciones comerciales. Imagina que vas a tener todo esto a pocos minutos de tu hogar. En términos de comodidades residenciales, Auro Bonavarca promete parques, piscinas, área de juegos, senderos para caminar y andar en bicicleta en medio de un frondoso bosque de pinos. Además, las escuelas son excelentes desde la primaria a las secundarias. En Magnolia encontrarás la escuela primaria Magnolia Parkway Elementary School, la escuela Middle School Beard Branch Junior High School, Second Middle School es Beard Branch Intermediate School y High School es Magnolia High School. Y en este momento me encuentro en la casa modelo de Dries Homes. Dries es una reconocida constructora que se caracteriza por hacer un Custom Homes, o como se le dice, diseñar la casa como tú quieras. Entonces ellos realmente tienen la forma de que tú estructures la casa de la manera que quieres. Tienen obviamente unos floor plans o unos planos donde tú puedes escoger lo que quieres, pero estructuralmente ellos pueden hacerle cambios y también puedes escoger todo lo que quieres dentro de tu casa. Así que vamos a ver este hermoso modelo. ¡Gracias! 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 Bueno, y este modelo en específico tiene cuatro habitaciones, cuatro baños, tres garajes, aproximadamente 4,100 pies. Entonces es bastante amplio, tiene dos pisos y como ustedes pueden ver tiene un concepto bastante abierto, con puertas corredizas y como les comentaba ustedes pueden diseñarlo a su gusto. Y cosas que podemos ver aquí en esta constructora, pues diferente de otras es, por ejemplo, upgrades que tienen, como colocarle el vidrio a los gabinetes, esto no se ve en muchos constructores. También que ellos extienden todo el tema de los gabinetes hasta la parte de arriba, entonces es algo también que ustedes pueden colocar como un upgrade. Este tipo de lavaplatos, también que es básicamente, como lo pueden ver aquí exterior, de cerámica, también es un extra que ustedes pueden agregar a la casa. Digamos que acá en esta propiedad hay muchos acabados de lujo, depende del gusto de cada persona, pero ustedes pueden diseñarlo y escoger el material que deseen. Y ahora quiero que me acompañen aquí, a esta parte de la casa, donde van a tener el pantry, que es bien espacioso, donde tienen todo el tema de los condimentos, todas las cosas de la casa. Y en este lugar pueden tener a su mascota, les llaman como el resort de la mascota, para todos aquellos que tienen perritos, gaticos, bueno, ahí tienen su propio espacio y pues tienen el área de la lavadora y la secadora. Ahora sí, acompáñenme al cuarto principal. Bueno, y mírenme este baño, ¿cómo les parece en los comentarios? Si les gusta este estilo, bueno, normalmente los baños no traen la baldosa o el tile que se le llama en la pared y no lo trae hasta la parte alta, como aquí en la ducha podemos ver. Esto también es algo, digamos, más de lujo, tiene más detalle, tiene toda la baldosa hacia la parte de arriba. Coméntenos si les gusta cómo se ve esto. Y aquí podemos ver el closet que también pues tiene un buen tamaño y también tiene su mueble diseñado para aquellos que quieren tener todo muy, muy organizado. Y para aquellos que les gusta hacer ejercicio, bueno, esta habitación la han adecuado como un gimnasio, entonces también, como les digo, acá pueden adecuar todo lo que ustedes quieran. Bueno, y aquí nos encontramos en el segundo piso de esta casa y bueno, como pueden ver aquí, aquellos que les gusta tomarse unos vinitos, está el bar y por este lado vamos a encontrar el teatro, que también está súper bonita esta edición. Estas puertas también generalmente las constructoras son extras si las quieren, pero bueno, esta habitación está súper, súper amplia para ver una película. Bueno, y para los que se están preguntando el precio de este modelo, el precio comienza desde los 620, va a variar dependiendo de las adecuaciones o la personalización que tú le quieras hacer y este constructor también está ofreciendo muchos incentivos, ya saben que para cuando estén listos nos pueden llamar y les podemos dar la lista actualizada. En este momento están dando hasta $25,000 dólares y también están ofreciendo una tasa de interés aproximadamente del 6.25. Bueno, y en este momento me encuentro en la constructora llamada Anglia. Este modelo está en los 40 pies de frente, aquí vemos también que ellos tienen el producto de los 50 pies. Les voy a estar mostrando este modelo, así que acompañen. Bueno, y este modelo tiene 4 habitaciones, 3 baños y alrededor de 2214 pies. Bueno, aquí vamos a poder ver un poquito la diferencia entre los builders para que ustedes vean todas las diferencias en precios y estilos. Entonces, ahora sí, vamos a ver primero esta planta y vamos después al segundo piso. Bueno, y para los que se están preguntando cuánto cuesta este modelo, está alrededor de los $342,000. Anglia y Devon Home son las casas más asequibles. Como les digo, acá van a haber muchos constructores en este momento. Hay cinco, pero bueno, se ajustan a todos los tamaños y ese es nuestro objetivo para que ustedes vean las diferencias en los precios. Y ahora nos encontramos en las casas de Perry Homes y ellos van a tener dos productos que es de 60 y 70 pies de frente. Aquí, bueno, no sé si alcanzan a detallar la diferencia, pero en la parte derecha tenemos la casa más grande, en los 70 pies y en la parte izquierda vamos a tener la casa de los 60 pies de frente. Y bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando esta casa, así que vamos, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Y en este momento me encuentro dentro de la casa de Perry Homes y este modelo es el $3,300. Aquí los modelos los nombran generalmente por el square footage que tiene la casa. Casi todos los Perry Homes funcionan de la misma manera. Y esta casa tiene cuatro habitaciones, tres baños, tres garajes y es, pues como pueden ver, un concepto bastante abierto con cielos de aproximadamente 12 pies de alto. Y las habitaciones quedan en la parte de la entrada y la habitación principal queda en la parte de atrás. Así que vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Ahora se están iniciando los proyectos. Hay demasiadas cosas que pagar en la parte de utilities y ellos tienen préstamos muy altos que van obviamente a los impuestos, pero a medida que todo se va desarrollando y construyendo, ese impuesto va a bajar. Entonces, la persona de ventas acá nos estaba diciendo que puede bajar hasta el 2.8, 2.7%. Depende de cada constructora. Esto depende de cada comunidad, pero es importante que lo sepan, ya que en lugar de subir los impuestos, van a reducirse a medida que vayan a pagar estos préstamos y a medida que más desarrollo y más propietarios estén en la comunidad. Muchas, muchas gracias, amigos, por ver este video nuevamente. Ya saben, si les gustó, no olviden darnos un like, suscribirse para que no se pierdan nuestros videos que continuamente estamos publicando todas las semanas. También si quieren compartírselo a algún familiar que esté interesado y como si fuera poco, si quieres vender tu casa, nosotros hacemos todo el mercado para que tu casa se venda por top dollar con drones, fotos obviamente espectaculares y si eres una persona que está interesada en entrar a este mundo, de los bienes raíces, nosotros estamos en Estados Unidos y más de 17 países, así que también te podemos ayudar. Entonces, bueno, cuéntenos cómo les pareció este video, déjenoslo en nuestros comentarios. También si quieren ver alguna comunidad nueva, aquí estamos para escucharlos y para ir a esos lugares de Houston que todavía no hemos ido, entonces déjenos en nuestros comentarios todo lo que quieran ver y espero verlos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!